Muchas gracias, y gracias también en alguna iglesia una vez, en una reunión de jóvenes, me dijeron, pues todos conocéis a Jaime y es impresentable, o sea que, literalmente es así. Entonces, nada, estamos en casa con toda la familia. Ya después de saludar a tanta gente y hablar tanto, ya veis que me estoy quedando sin voz, así que gracias a Dios que no hay un tercer culto, porque si no, no sé qué pasaría, pero es un placer estar aquí. Acordaos de seguir orando por Nacer de Novo, por el programa de Radio y Televisión de Galicia. Sabéis que se emite los domingos, 9 y 25 de la mañana, se reemite el martes de madrugada, pero más allá de todo eso, la propia Televisión de Galicia lo ha puesto también en todas las plataformas digitales, así que lo puedes ver en cualquier lugar de Europa, a cualquier hora del día, y también en Galicia TV para toda América. Ellos mismos ponen el programa en la página web, así que nosotros en nacerdenovo.org sencillamente redirigimos a la gente hacia la emisión del programa, lo podéis ver en cualquier momento. Ni soñábamos en el año 1987 que el Señor nos iba a traer hasta aquí y iba a bendecirnos de una manera tan importante, y que tantas personas a lo largo de todo el mundo pudieran escuchar el mensaje del Evangelio. El gallego es una lengua que se entiende muy bien, así que muchas personas nos escriben, hasta de los países que menos te puedas imaginar. Y desde que comenzamos, en el año 87, ya son casi 40.000 nuevos testamentos que hemos regalado. He oído personas que no solamente han conocido al Señor por vuestro trabajo de visitarlos después de que llamaron al programa, sino que incluso tenemos hasta pastores, como han pasado tantos años, que su primer contacto fue con el programa evangélico. Así que es un regalo del Señor. Os agradecemos mucho vuestra ayuda siempre en las grabaciones, seguir orando siempre, que es lo más importante. Y una de las últimas cosas que hemos hecho es poder traducir el Evangelio según Juan al gallego normativo, llevaros por lo menos uno para vosotros, para que podáis regalar a la gente. Y si tenéis amigos a quien podáis regalar, avisadnos para haceros llegar más ejemplares. Vais a ver también en la mesa alguno de los libros nuevos. La gente cuando hace años que no voy en la iglesia y ve todos los libros, dice, bueno, ¿qué pasa? ¿De dónde sacas el tiempo? Yo le digo, claro, una pandemia, tanto tiempo en casa, confinado. Pues hay tiempo para muchas cosas, sobre todo para estar en familia, que es lo más genial, pero también para lo que normalmente con tantos viajes y tantas cosas, pues antes era imposible. Vais a encontrar alguno nuevo, sobre todo el de héroes desconocidos de la Biblia, 40 hombres y mujeres que transformaron la historia y de los que casi nunca hablamos y que realmente algunos de ellos, incluso la Biblia no nos dice ni los nombres, pero fueron cruciales en un momento de la historia y sus nombres sí están escritos en el corazón de Dios. Lo mismo que el libro Compasión, que narra toda la historia del Señor Jesús desde el nacimiento a la segunda venida. No hay nada que necesite más la iglesia, que necesite más la familia y que necesitemos más cada uno de nosotros que vivir profundamente enamorados de nuestro Salvador, vivir con Él todos los días y que no haya ni un solo segundo de nuestra vida que no lo pasemos con Él. Y este libro nos ayuda un poquito a hacer eso, es como si leyeras los Evangelios por primera vez. Y ahora abrimos la palabra del Señor en, iba a decir en el Evangelio según Génesis, pero hay mucho del Evangelio también en Génesis. Así que abrimos en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 29 y versículo 1. Bueno, todos los que me conocéis sabéis que una de mis estrategias que a veces se llega a convertir en una manía, por decirlo de una manera humorística, pero que yo considero crucial, a mí me encanta leer la palabra de Dios leyendo todo absolutamente para mí, pidiendo a Dios que me hable en primer lugar. A veces cuando escucho alguna predicación y la gente dice, ah, este versículo es buenísimo para no creyentes o para tal persona, yo digo, no, yo lo quiero para mí en primer lugar, después ya se lo daremos a los demás. Pero me encanta y leer todas las historias y leer poniéndome en el lugar de lo que está sucediendo y de lo que esa persona hace, para ver realmente lo que Dios quiere enseñarme a mí personalmente. Y hace unos años antes de la pandemia, por todo lo que es nuestro ministerio de viajar a tantos lugares, de ir a tantos lugares, estaba leyendo el libro del Génesis y comencé a ver que una y otra y otra y otra vez a muchas personas del libro de Génesis lo que relata la palabra de Dios es precisamente sus viajes. Dice Génesis 29, versículo 1, que Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente. Bueno, si yo digo que vamos a tener un mensaje sobre este versículo, pues dirías, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero es justo sobre eso, porque no solamente Jacob, sino varias personas emprendieron viaje y ese viaje fue trascendental en sus vidas. Hace muchos años, uno de los poetas más famosos en el Estado español, Machado, decía aquello de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. No voy a seguir. Pero es algo que me apasiona, porque realmente lo que el Señor Jesús hace en nuestra vida y cómo transforma nuestra vida cuando lo recibimos es caminar con nosotros. Por eso la Biblia no nos dice que Él es la meta o el objetivo o el final o incluso que llegaremos un día a estar con Él en la vida eterna. No, nos dice el Señor Jesús, yo soy el camino. Y esto en una cultura como la nuestra, en una cultura mediterránea donde todo es la relación, no deberíamos perderlo, porque muchas veces pensamos que nuestra vida tiene que ver con objetivos, con metas, con lo que tenemos que hacer, con propósitos. Se hacen cientos de libros sobre propósitos y no está mal que lo hagamos, pero perdemos de vista que lo que necesitamos es vivir el día a día. Por eso Jesús dice, yo soy el camino. Y por eso los viajes en nuestra vida tienen que ver con vivir con el Señor Jesús. No tienen que ver con ponerlo en primer lugar, como a veces decimos, que sé que podéis entender esa frase, sino con no hacer absolutamente nada en nuestra vida en lo que el Señor Jesús no esté. En lo que Él no sea, como hablaban, habla la canción aquella basada en el, os acordáis Lucas capítulo 24, el bendito compañero, el divino compañero del camino. Es decir, que yo no pueda vivir nada sin que el Señor esté conmigo. Y por eso nos habla de los viajes, por ejemplo, de Jacob, un tipo muy peculiar, porque a mí me gusta identificarme con Él, porque en muchas reacciones me siento como si estuvieran escribiendo de mi vida. Entonces, Él va, cuando va a conocer a Raquel, y en una decisión trascendental que es escoger a la persona con la que va a compartir su vida, pues ora al Señor y de repente se abren los cielos y aparece una escalera y empiezan a bajar ángeles y a subir ángeles. Si estás buscando novio o novia, no esperes esto. Vale, es una situación nada más que ocurrió en aquel día. Pero Dios puede hablarte de alguna manera y la clave es que Jacob va a buscar a Raquel y encuentra a Dios en el camino y le da sabiduría en cuanto a las decisiones que tiene que tomar. Pero después, en un momento, cuando él tiene que enfrentarse a su hermano, al que ha engañado, y sí, ha hecho aquello de que el fin justifica los medios, recordáis. Es decir, busca una bendición espiritual, pero lo hace engañando. Cuando tiene que enfrentarse a Esaú y él tiene miedo, Dios vuelve a aparecérselo en ese viaje. Y entonces lucha con él, le cambia el nombre. Jacob se da cuenta que no puede vivir como había estado viviendo hasta entonces, porque esa es una de las claves que aprendemos ya desde el libro del Génesis, que cuando nos enfrentamos con Dios y enfrentarse en el sentido de ponernos cara a cara con él, nuestra vida es completamente diferente. Ya no podemos seguir viviendo de la misma manera. Incluso más adelante, cuando después de vivir 14 años con sus suegros, con Labán, imagínate, no comento más eso, pero después de estar 14 años con sus suegros, pues inmediatamente piensa que es momento de empezar su vida, su vida individual con su familia. Y entonces cuando tiene que salir, vuelve a orar y hace una oración muy curiosa, porque le dice a Dios, Señor, si tú me acompañas siempre y me bendices y me cuidas y todo lo que hago prospera y puedo tener bienes materiales y puedo mantener a mi familia. Entonces si tú haces todo eso, te voy a seguir. Es un chantajista puro. Pero muchas veces nosotros oramos así también. Y lo que a mí me parece absolutamente genial es que mi Padre Celestial sabe que muchas veces soy un chantajista y él sigue escuchándome. Y sigue abrazándome y sigue amándome. Y sigue diciendo, Jaime, yo sé que muchas veces oras sencillamente por lo que te doy, pero sigue orando, porque eres mi hijo, eres mi hija. Y Dios nos ama de una manera incondicional. Incluso cuando, como Jacob, le decimos, Señor, yo voy a seguirte, pero ayúdame. Y hay un momento en que, como vamos a ver más adelante, muchas cosas suceden en la vida de Jacob también y él tiene que orar y poner su vida en las manos del Señor. Así que hacemos esto un momento juntos ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu amor inquebrantable por cada uno de nosotros. Gracias porque nos amas así como somos, con nuestras dudas, con nuestros problemas, con nuestros fracasos, con nuestros viajes, a veces sin saber hacia dónde vamos. Pero gracias porque no nos abandonas nunca. Y gracias porque podemos dudar absolutamente de todo, pero jamás de tu amor y de tu cuidado. Y eso es lo que hace que nuestra vida sea diferente, lo que hace que mi vida sea diferente. Te queremos mucho en el nombre del Señor Jesús. Amén. Fíjate el viaje de una persona, muy conocido. Capítulo 19 del libro de Génesis. Todos conocéis muy bien la historia. Capítulo 19 es Lot. Lot, el sobrino de Abraham. Abraham, llamado en el Antiguo Testamento el amigo de Dios. Y Lot sabe que su tío tiene una relación especial con el Señor y que Dios le oye y le cuida y le protege, pero él quiere vivir independientemente de todo eso. Así que dice, no, yo me voy. Mira, este lugar de la tierra parece muy bonito, así que yo voy por aquí. Toma una decisión. En sí la decisión no es mala, pero el problema es que se va demasiado cerca de una ciudad que era conocida por todo lo terrible que era y lo lejos que estaba de Dios en su manera de hacer las cosas. Y la Biblia dice que Lot va poniendo poco a poco sus tiendas y acercándose a Sodoma. Como diciendo, eso es lo que a mí me gustaría tener en la vida, lo que a mí me gustaría ser. Y llega un momento en que Dios tiene que destruir esa ciudad y porque Abraham ora por su familia, Dios dice, muy bien, Dios contesta la oración de Abraham y va a librar a Lot y a su familia. Y aparecen ángeles para sacarlo de allí. Pero dice, en el capítulo 19 y el versículo 16, quizás podemos leer desde el 15, Génesis 19, 15, al amanecer los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Pero él dudaba y tuveaba. Entonces, los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Sabes cuál es este viaje? El viaje de Lot. Y es un viaje que quizás alguno de los que estamos aquí tenemos que hacer en esta mañana. Es el viaje de salir de las cosas que nos están destruyendo. Salir de situaciones que quizás nadie conoce, porque todos podemos tener una cara y después tener dentro de nuestro corazón cosas que no son buenas, que nos destruyen a nosotros, que destruyen a nuestra familia, quizás que destruyen las relaciones con los demás. Puede que sea algo de nuestro carácter. Puede que sea un pequeño vicio. Yo solo tengo esto, pero puede que sea decisiones que hemos tomado o que no vamos a tomar. Yo no voy a explicaros nada, porque el Espíritu de Dios sabe exactamente cómo hablar a nuestro corazón. Y venimos aquí, estamos en la presencia del Señor y no debemos dejar de hacerlo, porque nos encanta disfrutar con el Señor y Él siempre nos habla. Pero hay un viaje que tenemos pendiente, de abandonar algo. Y no somos capaces de tomar esa decisión. Pues los ángeles tuvieron que tomar la mano de Lot y de su familia para sacarlos de allí. Igual tienes que pedirle al Señor que tome tu mano y que te saque de ese lugar, que te saque de eso que te está destruyendo. Quizás tienes que pedirle que envíe ángeles y Él puede usar a otras personas para que te ayuden a salir. Pero tienes que tomar la decisión de empezar ese viaje y decir, Señor, yo quiero irme. Figuradamente, ¿me entiendes? Quiero abandonar esto. Me gustaría que inclináramos nuestra cabeza solo un minuto y en silencio. Pensar así, tienes que emprender este viaje y tomaras esa decisión ahora mismo. No esperes más. Y si el Espíritu del Señor te está diciendo algo que tienes que abandonar, hazlo y dile, Señor, ese viaje empieza ahora. Toma mi mano y dame fuerzas para salir. Porque yo no quiero seguir viviendo así. Un poco más adelante, en el libro del Génesis, también en el capítulo 46, Jacob comienza otro viaje. Dice capítulo 46 del Génesis y versículo 1, Partió Jacob, Israel, con todo lo que tenía y llegó a Bethseba. Y fijaos este detalle. Ofreció sacrificios al Dios de su padre, Isaac. Parece un versículo sencillo que sencillamente es una referencia de paso entre lo que sucedió antes y lo que sucedió después, pero no es así. Hacía 25 años que Jacob no había ofrecido sacrificios públicamente a Dios. 25 años alejado de su padre celestial. ¿Por qué? Quizás, sí, había orado, había llorado delante del Señor, había derramado su corazón seguro delante de él, pero públicamente no había hecho nada porque hacía 25 años que su hijo, José, había sido asesinado por unas alimañas. ¿Os acordáis de la historia? Eso era lo que él creía porque sus hijos le contaron esa historia. Quizás algún animal mató a José y le trajeron la túnica, ¿os acordáis? Ensangrentada. 25 años viviendo un engaño. Perdonadme, lo digo muchas veces porque a mí me encanta leer las historias de la Biblia y ponerme dentro de ellas y quizás estoy usando algo, no sé si existe algo llamado como imaginación espiritual, pero yo me imagino siendo Jacob y me imagino a sus hijos viéndole llorar por José día tras día. La Biblia dice que su vida nunca fue igual y sus hijos sabiendo que le estaban engañando y nunca dijeron nada y permitieron que su padre sufriera lo indecible durante 25 años. Y ahora llegan de Egipto, todos conocéis muy bien la historia, José, porque era parte del plan de Dios, Dios la había elevado hasta ser el segundo en Egipto, el gobernador, y da de comer a su familia, y entonces ellos vuelven a casa y le dicen José está vivo y quieren que vengas, que vengas, que vayas a verle, quieren que todos vayamos allá. Y nosotros lo leemos y lo pensamos de una manera espiritual, me seguís y pensamos pues qué viaje tan bonito, volver, ir a ver a su hijo otra vez, pero es todo tan sencillo porque ellos tuvieron que decirle ¿sabes una cosa, papá? te mentimos. Nosotros queríamos matar a José. Y el padre tuvo que escuchar toda la historia. Y tú eres Jacob, ¿cómo sientes en tu corazón que te hayan engañado durante 25 años las personas que más te quieren, teóricamente? El viaje del perdón. Tuvieron que pedirse perdón, hablarse y decirle, mira, hemos hecho esto, hemos sido así, pero ahora Dios le ha dado la vuelta, claro, menos mal que Dios le ha dado la vuelta a las cosas. Pero cuánto nos cuesta los viajes del perdón, ¿verdad? Hablamos muchas veces y no debemos dejar de hacerlo porque es parte del mensaje del Evangelio. Alguien dijo una vez que Dios es especialista en perdonar y aunque es una frase que debe matizarse, pero a mí me gusta esa frase porque Él nos dio todo para perdonar. Y por mucho que podamos explicar y los psiquiatras, los psicólogos, los sociólogos, los que nos explican en cuanto a la mente y el corazón humanos nos hablen en cuanto a las condiciones del perdón, realmente siempre hay dos cosas que tenemos que recordar. Una, que el perdón tiene un precio y cuando perdonas tienes que pagar un precio. No existe algo así como el perdón y que no pase nada. Y de hecho, nosotros estamos aquí y somos perdonados porque el Señor Jesús pagó el precio más grande que podía pagar que fue entregar su propia vida por mí. Y el Padre entregara lo más querido que tenía. Y el Espíritu ser ese nexo de amor y comunión entre Padre y Hijo y derrochar ese amor para cada uno de nosotros para que podamos recibir ese perdón. Así que a Dios, al Dios trino, el perdón le costó todo. Nosotros a veces no somos capaces de pagar ningún precio para perdonar a otra persona. Pero también para perdonar alguien tiene que dar el primer paso. como Dios hizo con nosotros. Cuando hablo sobre esto, muchas veces digo medio en broma y sé que me entendéis también en serio. A veces no hay una mejor manera de decir las cosas que verlo un poco de broma que cuando hablamos, mira, llegamos a la iglesia, apaga tu teléfono, no hables con nadie. Cuando yo hablo del perdón en este momento siempre le digo, mira, quiero regalaros dos minutos para que enciendas el teléfono y le mandes un mensaje a alguien que tienes que perdonar. O alguien que necesita tu perdón. O quizás tú necesitas el perdón de alguien. Así que con toda confianza no os preocupéis ahora. Si Dios está hablando en tu corazón para perdonar a alguien, envíale un mensaje. Tienes toda la libertad para hacerlo. Si quieres salir para llamar a alguien, hazlo con toda confianza. Es lo más importante ahora mismo la presencia de Dios en tu vida. Más que lo que yo pueda decirte desde aquí. Así que si alguien necesita salir o hablar con tus papás, con tus hijos, tus hermanos, tus hermanas, a alguien de la familia, alguna situación que tú por años nos hayas resuelto, es el momento de escribirles. Da el primer paso. No esperes los 25 años que sucedió en la vida de Jacob. Y yo creo desgraciadamente que si Dios no hubiera movido las circunstancias en la vida de José, quizás Jacob nunca en la vida habría sabido que sus hijos le habían engañado. Pero hay que iniciar el viaje del perdón. Y si no, solamente un minuto ora y piensa en alguien a quien puedas perdonar o que necesites su perdón y hazlo al volver a casa. Este minuto es vuestro. Pensadlo, orad. sé que suena muy raro pero no vamos a dejar que Dios obre en nuestra vida si no tomamos decisiones para Él. Si Dios lo ha puesto en tu corazón no te importe en seguir hablando con esa persona o en contactar con alguien con quien necesites comenzar el viaje del perdón. Y si es una persona que no conoce al Señor díselo también ¿sabes? Dios me ha hablado para esto. Y quizás pueda ser un viaje todavía mucho más allá del perdón. Por último porque el tiempo se va muy rápido Génesis capítulo 22 un último viaje y como decía en el primer culto me encantaría si lo veis como un desafío del Señor hacedlo si no olvidaos de mí no hay ningún problema pero me encantaría que en las próximas semanas en los próximos meses pudieras leer el libro del Génesis y ver todos estos viajes y pedirle al Señor sabiduría de si hay alguno de esos viajes que tú necesitas hacer en tu vida personal. El último está en el capítulo 22 y creo que todos lo recordáis es Abraham el llamado amigo de Dios y un día Dios le dice que tiene que renunciar a lo que más ama su único hijo y que esa relación con él se va a terminar porque tiene que entregarle a su hijo. Yo no sé si alguna vez has recibido una petición de Dios para entregar aquello que más amas. la reacción de Abraham es admirable porque el capítulo 22 y el versículo 3 dice que Abraham se levantó muy de mañana y aparejó su asno tomó con él a dos de sus mozos y a su hijo Isaac partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Tres días de viaje Abraham tuvo que hablar con su hijo seguro y la misma pregunta que Isaac le dijo cuando llegaron al lugar estoy seguro que se la debe haber hecho muchas veces anteriormente en ese viaje vamos a un sacrificio donde está el cordero ¿qué hablaría Abraham con su hijo pensando que eran las últimas conversaciones de su vida ¿lo has pensado alguna vez? a veces tenemos que introducirnos en situaciones que pueden parecernos muy duras o muy difíciles como pensar en eso ¿qué haría si fuera la última vez que voy a hablar con tal persona? no porque eso vaya a ser terrible sino porque es la única manera que podamos aprender a vivir la vida de una manera diferente y a veces la vida es un viaje de sufrimiento de dolor como era el de Abraham ¿y qué hacemos cuando el dolor nos ataca? porque rápidamente pensamos que seguir al Señor es vencer todo tipo de sufrimiento vencer todo tipo de dolor y sí muchas veces Dios lo hace así Dios ha hecho un milagro conmigo y mi familia y muchos habéis estado orando por eso cuando fue la cuestión de la COVID pero en otras ocasiones yo le preguntaba al Señor porque amigos míos pastores el Señor se los llevó así que a veces hay una respuesta al sufrimiento como nosotros creemos que es una respuesta pero a veces la respuesta al sufrimiento es seguir sufriendo ¿y qué hago con mi vida? seguir el viaje con mi Salvador porque no me abandona nunca ¿por qué Él ha prometido no abandonarnos nunca? así que por muy difícil que sea un viaje por mucho dolor que atravesemos o por mucho sufrimiento que atravesemos lo que hace la diferencia es que Dios está con nosotros y sufre con nosotros esas ideas de que Dios es absolutamente inmutable y no es capaz de sufrir vienen de los dioses griegos y romanos no vienen de la Biblia de la palabra de Dios no viene de mi Padre Celestial que Isaías 63 dice que todo en toda la aflicción del pueblo Él fue afligido no viene de mi Padre Celestial que entregó a su propio Hijo no viene de mi Salvador del Señor Jesús que está con sus discípulos antes de ir a la cruz y dice mi alma está tan triste que quiero morir ese es mi Salvador nuestro Salvador alguien que atraviesa el sufrimiento con nosotros así que claro que sufrimos y que no entendemos las cosas pero la clave es que Él sigue estando con nosotros que no nos abandona nunca mencionaba esta mañana una frase de Jürgen Molman que me encantó cuando lo leí Dios sufre ahora con nosotros para que un día todos podamos reír con Él porque ningún sufrimiento tiene vida eterna ¿lo sabías? ningún sufrimiento tiene vida eterna y por más que sea el dolor aquí un día va a terminar y quien tiene vida eterna que nos la regala es Dios y quiere que disfrutemos la vida eterna con Él y esa es la razón por la que incluso el disfrutar de la vida eterna aparece en el libro del Apocalipsis como la celebración de una fiesta las bodas del Cordero una celebración eterna ¿te gustan las fiestas? pues vas a vivir una por toda la eternidad que no se va a terminar nunca pero sabes y con esto me gustaría terminar Abraham es considerado el amigo de Dios porque es el único que pudo llegar a comprender en cierta manera lo que Dios Padre sintió al enviar a su Hijo a morir en tu lugar y en mi lugar porque Abraham lo hizo pero Dios lo hizo por ti por mí cuando yo era enemigo lo hizo sabiendo aún de mis dudas sabiendo de mis flaquezas sabiendo de los problemas que iba a tener incluso siendo cristiano sabiendo de las veces que le iba a negar sabiendo de las veces que yo no iba a responder como debería haber respondido Dios sigue derrochando su amor por mí y por ti y por eso ese amor inquebrantable es lo que mantiene nuestra vida porque nuestra vida no depende de nuestra fidelidad sino de la fidelidad de él lo admirable para mí no es que yo sea fiel sino que él sigue siendo fiel para mí y por eso mi seguridad y tu seguridad no depende de nuestra fidelidad depende de la fidelidad de él claro que queremos ser fieles pero va a haber muchos viajes en nuestra vida como en el caso de Jacob que vamos a hacer de todo quizás que vamos a intentar chantajear a Dios que no vamos a comprender cosas que vamos a sufrir hasta que que no vamos a saber qué hacer pero algo no va a cambiar él siempre está con nosotros y por eso el señor Jesús es el camino el divino compañero del camino así que vamos a orar para poner nuestra vida en las manos del señor una vez más porque sé que muchas veces nos comprometemos con el señor y mira no importa no es solo bueno que nos comprometamos cada domingo con el señor deberíamos comprometernos cada día así que voy a pediros que nos pongamos en pie ellos van a terminar cantando todos vamos a cantar también y alabar al señor pero si hay alguno que quiera acercarse para orar yo voy a pedir a algunos de los que estuvieron también en el primer culto de los de las personas que nos ayudan a orar de las personas en la iglesia que se acerquen ya aquí si tienes que orar para tomar una decisión para el señor para abandonar algo o para perdonar o sencillamente para vivir en ese amor inquebrantable del señor decirle señor es que no me había dado cuenta de que si mi vida es un viaje pero contigo es completamente diferente acércate aquí adelante para orar porque cada día que nos comprometemos con el señor es un día nuevo y el restaura nuestro corazón así que ahora mientras estamos cantando y las personas también quizás que nos estén viendo cuando en tu casa el señor te escucha digas lo que digas porque el ve lo que hay en lo profundo de tu corazón es el momento de renovar nuestra vida por medio del espíritu de Dios que el toque nuestro corazón y lo transforme y lo que hay y lo que hay